La muerte es un momento del que muchas personas tratan de escapar y las que no lo logran, son recordadas por sus hazañas, perdurando en los corazones de sus seres queridos. El mundo de la política, está de luto por el sensible fallecimiento de una importante personalidad para el estado de Chihuahua. Nos referimos con esto a Raúl Soto Contreras. El portal El Sol del Parral dio a conocer que Raúl Soto, Contreras, exfuncionario municipal en la administración del profesor Alfredo Amaya, perdió la vida este día y el proceso, relación se desplegó de inmediato. Además, la familia del exfuncionario en el tema del desarrollo económico de Chihuahua, Raúl Soto Contreras, no brindó más información sobre el motivo del deceso, sin embargo, se pidió él, debido respeto por la pérdida. El exfuncionario Raúl Soto Contreras abarcó el cargo de director de fomento económico. Y fue conocido por ser el hijo de Raúl Soto Reyes, presidente municipal en Chihuahua. El mismo portal, de noticias explicó que uno de los últimos trabajos de Raúl Soto Contreras fue en El Sol de Parral como editor, donde dio lo mejor de sí y destacó por su ardua labor. El proceso de, velación del cuerpo de Raúl Soto Contreras se desplegó en la calle Inhumaciones Loya desde las 18 horas. Los familiares y amigos cercanos de Raúl Soto Contreras enviaron su más sincero pésame por la partida del, exfuncionario municipal de Chihuahua, esperando que el político descanse en completa paz. Fotografía, Twitter con información de él, Sol del Parral Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook ым